Los rusos bombardean cerca de las plantas de energía nuclear que hay en Ucrania. Estados Unidos prende las alarmas por la arremetida militar que pone en riesgo la estabilidad mundial. Estamos monitoreando los informes de daños a una instalación de investigación en Kharkov. El riesgo de seguridad a corto plazo es bajo, pero los continuos disparos rusos contra las instalaciones nucleares deben cesar. Desde Ucrania dicen que han bombardeado cerca de la central. Algunas de las paredes exteriores del edificio resultaron dañadas por la metralla. Las ventanas saltaron por los aires. La parte central de la instalación no ha sido dañada, pero lo que sucedió alrededor del instituto es claramente una gran destrucción. El 4 de marzo, una de las cuatro centrales nucleares, Zaporilla, la mayor de Europa, cayó en manos rusas. Durante los combates con las fuerzas ucranianas se produjo un incendio en un edificio del lugar que puso en alerta a los países y organismos internacionales. Algo similar ocurrió en las instalaciones de Chernóbil, cerca de la central hoy desactivada, que fue el lugar del peor desastre nuclear del mundo en 1986. Desde el 9 de marzo reportan que no hay electricidad en esta central, aunque dicen que el sistema de emergencia está activado para enfriar los reactores. La ONU hace un llamado para que todas las instalaciones sean protegidas. Es absolutamente urgente que podamos concluir este acuerdo para la protección de las instalaciones nucleares en Ucrania. Mientras se llega a un acuerdo de cese el fuego con Rusia, las centrales nucleares siguen bajo fuego y en peligro. ¡Gracias! ¡Gracias!